En el momento de Arauca no se ha presentado ningún caso del coronavirus. Los audios que circularon en las redes sociales son solo especulaciones y a la vez llamaron a la comunidad a no creer en esas informaciones. Luego que se conocieran algunos audios en las redes sociales donde se afirmaba que en Arauca se había presentado el primer caso de coronavirus, la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca le salió al paso y desmintió estos audios. En estos momentos quiero informarle a la comunidad araucana que no tenemos casos probables en el departamento como confirmados, que se está en estudio y seguimiento de algunos casos viajeros que han estado en ciudades donde se han confirmado este evento. Que este seguimiento se hace a través del equipo de respuesta inmediata que se tiene, no solamente para el municipio de Arauca sino para todo el departamento haciendo seguimientos y haciendo reportes al sistema de vigilancia, a vigilancia en salud pública y también se está informando al centro regulador de urgencias de emergencias 1, 2, 5 de aquellas personas que probablemente tienen los síntomas para hacerles su respectivo seguimiento. Por el momento se desconocen a cuántas personas le han hecho las respectivas muestras, pero sí se han hecho en el departamento de Arauca. En estos momentos no le tengo los datos, pero sí es importante que sí se han tomado muestras para identificar y si hay confirmación del evento. En el departamento de Arauca sí existen personas que están aisladas por llegar de otros países y otros departamentos. Sí, hay personas que han estado en autoaislamiento, que se les dice, y no solamente de Europa, simplemente estamos hablando de casos confirmados en otros departamentos y que la idea es, y que la orden es que se autoaislen. Si no se autoaislan, ya se les está informando que se aplicará el Código Penal, porque estamos hablando de un evento de interés en salud pública internacional y que la comunidad prima ante esto y por eso Fiscalía nos está haciendo acompañamiento a quienes no se autoaislen. Las instituciones deben realizar sus planes de contingencia para prevenir el coronavirus. Las instituciones tienen sus propios planes de contingencia, tanto como para preparación que se han venido haciendo con las diferentes autoridades sanitarias como nosotros y ellos tienen su plan de contingencia para preparación. En estos momentos estamos en etapa de preparación y contención. Ahorita en etapa de preparación, porque nosotros no estamos con casos confirmados, entonces la idea es reformar, reforzar y contener la presencia de estos eventos acá. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca estará informando cualquier novedad que se presente con esta pandemia.